Hola, mi nombre es Rodrigo Fernández y soy uno de los miembros de Bring in Change, una consultora social que ofrece servicios a organizaciones, instituciones e individuos para desarrollar proyectos de carácter social. Nosotros no solo hacemos y creamos oportunidades de voluntariado, sino que también hacemos que organizaciones y experiencias que ya existen sean más eficientes y consigan más con menos. Actualmente somos 30 personas súper motivadas, trabajando en 8 proyectos de impacto internacional. Como la creación de un fondo de becas para gente sin recursos en una escuela técnica vocacional en Nigeria, la optimización de recursos en las experiencias de voluntariado de la Asociación Española de Paralíticos Cerebrales o la creación de un grupo que al cierre de restaurantes recoja la comida y la entrega en comedor oficial. Empezamos el año con un montón de energía y de nuevas líneas de trabajo. Lo mejor de todo es que si esto funciona en San Sebastián, puede funcionar en más partes y por tanto nuestro objetivo es expandirnos a otras universidades nacionales e internacionales para conseguir un impacto global. Juntos podemos cambiar el mundo. ¿Te animas? ¡Vive!